Bueno, hablando de todo un poco, recién nos contaba un poco de su trayectoria, Kim Lowe. Dijimos que se iba a quedar con nosotros a jugar, pero nosotros queremos seguir escuchándola cantando. Sí, es que es como un truque que tenemos ahí, ¿verdad? Una, una. Juegas, cantas, todo el asunto, así que... Bueno, y como estamos también en la época navideña, pues también queríamos que nos inundara el corazón ahí con todo el feeling. Así que entonces ahora vamos a ir con nuestra gran amiga Kim Lowe y el tema Let It Snow. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora, yo te voy a decir una cosa, no puede ni saludar, después que has cantado Vallenato toda la mañana, ¿qué pasó? Estoy un poco apúnica, yo creo que casi no se me escucha la voz, porque me puse a cantar un poquito con ellos, yo siento que fue por eso. ¿Eso fue esta mañana? ¿Esa nota la hizo esta mañana? Sí, la hice esta mañana. Qué mal, la emoción. Hay que tener unas clases así ahí para no perder la voz. Para no perder la voz, exactamente. Unas clases de foniatría. Bueno, ahora vamos a ver qué, vamos a jugar. Ay, miren, hoy estrenamos Juego, no es Luz, Cámara, Acción, pero es algo parecido. Miren, acá recién nos explicaba, nos explicaba nuestra productora. En primer lugar les quiero decir que tenemos un jurado de expertos, aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas. Bien, flota el jurado. ¿Por qué es importante el jurado? Porque eso es forma de determinar quién gana esta tarde. Aquí tenemos papelitos con acciones. Y esa es la cajita de las emociones. De las emociones. Emociones y acciones. Ahí está, las dos cosas. Tenemos que mezclarlas. Claro, cada uno tiene que sacar una de acción, otra de emoción o de sentimiento. Ustedes son pareja, o sea, en la ficción. No, claro. Entonces tienen que interpretar esa acción con esa emoción y bueno, a ver qué tal les sabe. Y nosotros debajo hacemos lo propio. Exacto. Bueno, entonces. Ya, sí, o sea, entre... Ajá, ahí. Sí. Muy bien. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Esa es la que tú, Kim. No, grupos somos nosotros. Bueno, por eso. Bueno, entonces ya sacaste la emoción y ahora la acción. A ver. A ver, 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 Mira, léanlo ahí en casa. Recibes un regalo que no te gusta. A ver con qué emoción lo tenemos que hacer. Contento. Ala, sí, hombre. Dale, Majo, tráeme el regalo. Anda, tráeme el regalo. No, pero a ver cómo lo hacemos porque el jurado, no hagamos cualquier cosa, tenemos el jurado ahí. Primero nos tenemos que saludar todos. Acción. ¡Hola, Majo! ¿Cómo estás? Ahí está. Tu regalo de Navidad. ¡Ay, mi regalo de Navidad! Tu regalo de Navidad. ¿Tengo que partirla? No, pero lo puedes poner en tu cama colgada. No, el regalo está dentro de la bolita. Exactamente. ¿El regalo está dentro? Sí, tú quieres, lo puedes abrir o lo puedes colgar. Pero, Majo, o sea, el regalo está dentro, lo rompo. No. ¡Es contenta! ¡Ay, qué alegre! ¡Ay, qué alegre! ¡Ay, ay! ¡Miren lo que me ha regalado la Majo! Parece una bola de un tronco. ¡Y el jurado dice! ¡No! Es que no lo entendía. Es contenta, contenta. No olvide. ¡Vamos a repetirlo, lo repitamos! Las emociones tienen que volver a regresar al tarrito. Bueno, la segunda va a estar mejor. La actuación parece que no. La segunda. A ver, a ver, lo siento. Con la emoción, revuelvo. A ver, ¿qué salió? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Yo te lo tengo yo, lo hiciste tú, Dar. ¿Cómo es entonces? ¿Te cortaron? Un amigo. Bueno. Y lo vamos a hacer con la emoción... ¿Qué pasa? Recién despierto. Recién despierto. A ver, te cortaron, entonces, o sea, a ti te cortaron y me lo cuentas a mí. Bueno. ¿Sí? Y los dos estamos recién despiertos. Bueno, ahí vas. De hecho, otra vez aquí el deacinto. Bueno. Una, dos y tres. ¡Uy, Pedro! ¿Qué onda? ¿Ya? Bueno, vamos. Fíjate que me cortaron. ¿Cómo así? ¿La cortaron? ¿Tú no? ¿Y tú? Sí, espérate. No hablamos. Me cortaron. ¿Pero y qué onda? ¿Y qué pasó? Yo no me acuerdo por el sueño, mamá. Sí, yo estoy más o menos, pero igual, ¿qué se te va a pasar? ¿Tal eso ya está? Sí, mejor me voy a dormir. ¿Tenés un chole aquí? Sí, ¿me lo quitás? Espérame un poco. ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, bien, vamos, majo. Vamos, majo. Ahora sí, no se preocupen, ahora sí. A ver. A ver, ¿qué hiciste? Qué corta. Te llaman por teléfono y te dan una mala noticia. Aquí. Y el sentimiento es recién despierto. ¡Hala! Bueno, ¿qué? ¿Qué es la mala noticia? ¿Quieres recibir la llamada? ¿O crees que... O sea, ¿qué crees que se recién despierta? ¿O crees que...? Pero, 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 pero... no se me emocione, porque ese recién despierto acabe de ser. Entonces, tampoco. ¡Va otro, otro, otro! ¡Va otro! ¡Va otro! ¡Va otro! Otro, otro, otro. ¿Ese que salió ahí? Triste. ¡Ah, qué fácil ese! Triste. Se llama por teléfono y te dan una mala noticia. Queremos ver lágrimas, chicas. ¿Quién llama a quién? A ver, yo te llamo a ti, dale. Por teléfono. Hay que decir aló, ¿ah? Pero que suene, pues. Aló. Hola, Lupe. Hola, Majo. ¿Majo? ¿Qué pasó? ¿Majo, qué pasó? Te tengo una mala noticia. ¿Decí, pero una vez? Fíjate que me mataron a mi fe. ¡No! ¡Chispitas, no! ¡Chispitas! ¡Ay, cómo fue, Majo! Fíjate que... ¡Espérame! Decime, Majo, ¿estás bien? ¿Cómo lo estás llevando, Majo? Pues mal, porque lo tengo que enterrar. ¡Ay, Majo! Dame un momento. ¡Jajaja! ¡Bien, Majo! Es que así que vamos a ver, Marroco, muy bien. ¿Me gustó? Miradlo. Muy chispita. ¿Cómo se llama? ¿El porrito o chispita? Sí, sí. Chispita. Chispita. Porrito chispita. Revolvamos aquí. Ahí vas, pues hoy sí. Va, perdón. Yo estoy con emoción. A ver, ¿qué nos va? Es que me parece que estoy con otra persona, vos con esa voz ronca. Sí. A ver, Pata, dice... Pedir un yuco de chorizo y sin repollo. ¡Qué rico! Muy bien, sí. Tú lo vas a pedir, Pedro. Y lo tenemos que hacer eufórico. ¡Ay, sí! También como para no. Eufórico así, así. Súper, súper, súper. Súper alegre. Súper ansioso por... ¡Ay, Pedro! A vos te vas a salir. Bueno, tú me lo pones. Buenas, joven, ¿qué quiere llevar? 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 Ahora, apropiámelo. ¿Qué quiere llevar? ¿Quiere un yuco con chorizo? ¿Quiere un yuco con chorizo? ¿Quiere un yuco con chorizo y sin repollo? No. ¿Pero me lo da? Sí, sí, se lo doy. Se lo doy, pero sí, que sale, sí, que sale. Ah, no, 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 mano. Prometí que esperar. No, no, no. Pero deme un grito así y le doy el yuco. Es que mira, lo quiero así con panito. Eufórico. Eufórico. ¿Y? ¿Ah? Eufórico. Yo quiero un yuco con repollo. ¿Quiere un yuco con repollo? Bueno, ahora andamos a un pausa. La última. La última. Son las 5 y 50. Bueno, chicos, estamos llegando al final del programa, pero Kim, no queríamos despedirnos sin preguntarte qué es lo que se viene. ¿Vas a estar representando en algún lugar antes del fin de año? Eh, no. No, no tengo. Lo que sí voy a estar entregando al fin de año son pavos. Ay, ¿a dónde? ¿No se lo dice a Guadalupe dos veces? Sí, porque si no. Porque me da el antojo. Pero, ¿cómo vamos entregando pavos? Ah, es que tengo mi catering. Ah, cierto. Me pidieron pavos. No tengo dónde cantar, pero tengo pavos. Ah, no, bueno, pero ya va a llegar todo. Pavos con chorizo. También, ¿verdad? Es que tenemos un pavo. Pero sin repollo. Bueno, pero hablando de... Eso sí, el 2012 se viene con todo, Kim. Sí, con todo, con un nuevo disco. Muy bien, perfecto. El tercero ya. El tercero. Perfecto. Bueno, te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Unas fiestas hermosísimas. Y bueno, nosotros vamos a tener el lujo de escuchar el disco. El segundo disco, este que trae todas las canciones de Navidad. Pero ahí sí me gustaría, Kim, que le contaras a la gente cómo lo puede escuchar. Porque es un disco que no está a la venta. No. Pero lo pueden escuchar en mi página, que es www.kimlow.tv. O lo pueden descargar en YouTube. Solo ponen Kim Low y ahí le sale todo el disco. Genial. Entonces, porque está bárbaro. Mira, escuchaba una canción. Sí, por ahí va. Yo creo que ha llegado el momento. Yo quería mandarle un saludo ahí con todo el gasolina ahí a la beba, que se la pase súper bien. Que tenga un excelente fin de semana. Y a toda la gente ahí de Francisco Santa Rosa y a los demás de Santa Rosa que mañana va para allá. Así que, le damos ahí los saludos por ahí. Así que, aplausos. Hablan por mí. Hablan por mí. Muchas gracias. Yo creo que no solo llega el noticiero. Llega la gasolina. 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 Con eso nos despedimos. Hasta el lunes. Una, dos, cinco, tres. Hasta el lunes. ¡Tú más le vamos pa' que mi gata prenda nuevos motores. Que te preparen que lo que viene es pa' que le des. Duro. Mamita yo sé que tú no debes la mitad. Duro. Lo que me gusta es que tú te deja llevar. Duro. Todo lo que viene es que ya sale a vacilar. Duro. Mi gata no puede ampliar.